Después de 19 cirugías, así ha quedado este hombre, amigos míos. De todo esto hablaremos junto a las cirugías que se realizan jóvenes para intentar imitar a sus ídolos. ¡Imperdible! Ahora te cuento, ver un pottering no es lo nuevo. Lo nuevo es buscarlo con el control de voz del nuevo Moto X de Movistar y tener una cámara de activación al movimiento para grabar un nuevo hit de Internet. Sé el primero en tener el nuevo Motorola Moto X. Llévalo desde 19.990 pesos con un plan multimedia libre 400 y por supuesto la mejor experiencia en Internet móvil. ¡Grande Movistar! Ya lo saben queridos amigos a la vuelta de comerciales, Juan Andrés Alfate nos va a comentar las cirugías que son capaces de hacer los jóvenes para parecerse a sus ídolos. ¡Vamos y volvemos! Una pauta cortita.